¿Quién es esa mujer que hacía magia y en un autobús confundieron con una enfermera mental? ¿Quién es esa secretaria modesta que sueña con un marinero? ¿O esa madre sin grandes ideas políticas que una noche funesta conoce el horror del autoritarismo? ¿O aquella otra que busca en Veracruz a su compañero de baile? ¿O la que graba escondidas sus aventuras eróticas con un antiguo amor? Julia, Leticia, Virginia, mujeres audaces o controvertidas, con la melancolía o la aventura a cuestas, decididas a ser mujeres de su tiempo, que conmueven o resquebrajan las ideas que teníamos de lo femenino. Todas tienen en común que han sido encarnadas por María Rojo. María Rojo, la actriz de una década crítica y transgresora en el cine mexicano, reconoce las muchas mujeres que ha sido. Sobre ellas, acaso la más asombrosa, la niña que quería ser actriz, la joven que conoció a los directores más importantes de su época, la mujer que se ha convertido en un ícono de nuestro imaginario fílmico. En Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, nos sumamos al homenaje que se le hace a María Rojo este 15 de agosto, Día Nacional del Cine Mexicano, y conversamos con ella sobre los recuerdos, las anécdotas, el camino de una mujer fundamental en las historias de nuestro cine. ¡Comenzamos! Hija de una clase media modesta pero ilustrada, las hermanas de María querían ser psicólogas o músicas. Ella desde siempre se supo con vocación de actriz, y así lo demostró desde que a muy temprana edad ya formaba parte de Teatro Fantástico, un clásico de la televisión mexicana que realizaba Enrique Alonso Cachirulo. Como yo lo pedí, no, eso ya sé de que mi mamá me metió, que yo tenía arsitos de ahora, llegué allí, muy mona la niña, no, no. Para mí era de, bueno, vengo de una familia de mujeres, una, este, mi mamá era maestra de literatura, en la secundaria 3, y este, maestra de primaria. Mis hermanas somos mujeres nada más. Tengo una hermana que es psicóloga, que tiene una secuela de poliomielitis, lo digo porque eso sí determina la infancia. La menor que nos lleva mucha diferencia de edades es, este, una clavecinista, que era de las únicas que tenía plaza en la simpónica. Este, mi hermana. Entonces éramos, eh, mi mamá era muy, muy, este, que le gustaba el teatro, el cine y todo. Sin embargo, en mi casa, siendo clase media-baja, había piano, y mis hermanas estudiaban el piano. Y decían, y María, ¿qué vas a hacer? Ah, no, yo voy a hacer eso. Y entonces, pues, así como que, bueno, María era como, yo creo que como la oveja negra, porque fueron de muy buenas calificaciones, pues éramos hijas de una maestra de literatura, y a mí me gustaba el cine. A mí los 15 de agosto, que por cierto es mi cumpleaños, este, eh, yo vivíamos junto al cine Morelli. Me decían, pastel, lindita, no, no, quiero volver a ver la película de Pedro Hernández. Yo vi el inocente que estuvo en el, bueno, me lo sabía de memoria. Y así crecí hasta que la maestra de tercero de primaria de una escuela pública, que es la Cibeles, que entonces era de hombres sin, de niñas y niños, ahora creo que el nombre es de, la mujer era Alberto Correa y la de mujeres era la Manuel Luis Cotilla. La maestra dijo, porque la maestra hacía teatro, pero hacía teatro muy, muy por, por, este, por COVID, ¿no? Dijo, este, yo voy a ver a María, porque el, en el 10 de mayo era como la estrella, ¿no? Yo recitaba, yo era la que bailaba, yo era la que hacía la composición. Todo lo demás era una niña de ocho. Para comer a mis hermanas, yo era bastante, la cuestión de la escuela. Y entonces la maestra dijo, es que le importan otras cosas. Y además me llevaba muy bien con la maestra, se llamaba Berta Pratt. Y entonces ella me empezó a meter en Teatro Fantástico, que luego fue, en Teatro de Pequeño Mundo, que luego fue Teatro Fantástico. Hice el primer programa de Teatro Fantástico, donde nacía Cachirulo, que duró dieciocho años al aire, y Cachirulo era mi muñeco. Y fue porque me empezaron a dar un papelito. Un día faltó la que hacía la capercita roja, que era la estrella de la niña estrella. Y entonces yo le dije que yo lo hacía. Y dice Enrique Alonso que dijo, ¿qué horror que va a ser esta niña? Porque era yo tímida, muy tímida. Era una familia de mujeres. No, yo no tuve papá. Y este, no sé si fue mal, ¿verdad? Pero bueno, no tuve papá, eso sí es un hecho. Y mi mamá era una gente que de veras nos decía, bueno, o compro pan o vamos al cine. Vivíamos a la vuelta del cine Morel. No, yo cuando vi, cantando bajo la lluvia y las zapatillas rojas, decidí que yo iba a ser actriz. Para mi mamá era la locura más grande, porque soy dislexica, era flaca. Este, bueno, mi mamá sí que no me aprendió, no decía bien las palabras. Este, bueno, mi mamá sí fue la locura. Pero que le dijeran que iban a hacer una, que iban a hacer una obra de televisión y que iban a empezar con María, que tenía siete años. Y que María en la escuela no pasaba de ser brillante los 10 de mayo. Porque entonces los 10 de mayo se hacía todo. Me gustaba bailar, recitar, hacer composiciones. Y la maestra lo entendió, la maestra de tercer año. Muy buena en la escuela López Cotilla. Y este, y me hicieron la vida, que si no lo sé qué hubiera hecho. Pues te puedo decir que con mucha suerte llegué. Y entonces este, Enrique Alonso me llevaba y me traía. Y también Enrique Alonso le dijo a mi mamá. Que las niñas actrices, llegaba un momento, bueno, hice la mala semilla y trabajé en un ovo. Hice en otra cosa que Barbachano, el hermano de Barbachano, hizo una obra, examen de muertos. Y fue un festival que hizo el Seguro Social. Y yo era una, así hice de niño. Me llamaba Juanito. Y ya allí yo me saqué la mejor actriz, siendo niña. Niño no era, pero bueno, siendo niña. Y entonces este, como que mi mamá pues hacía, no pusiste, sí lo hice. Y este, me fui a Jalapa con Manuel Montoro, que venía, era español, pero había sido asistente de Arama. Yo creo que sin ese paso por la Universidad de Araclosana. Y fue en la compañía, pero tocó la de que viniera este gran señor que se murió. Mis primeros maestros fueron ellos. Y luego entré, sí pasé con Novo y sí me dirigieron muchas clientes, pero luego ya entré a la televisión. Hice el primer programa de Teatro Fantástico. Y luego me quedé 18 años. Es decir, y era al aire. Y era en blanco y negro. Y era, tú sabes, era bastante difícil. Así es de que no tuve tiempo de jugar. No es una carrera que yo, por jugar o porque era yo chistosita, porque era muy bonita que no lo doy. Y este, sino porque lo hacía bien. Y llegué hasta ser con Luis, hija de Luis Aguilar en la película. Pues se llaman a veces. Sí, por acá lo tengo. Que creo que es el puente entre el cine de oro y lo que ya llegó después. Entonces me fui a estudiar. Porque, pues si me digan, pero estudia, ¿no? De que seas niña, que lo haces bien. Y siempre me decían, las niñas que lo hacen bien, pues desaparecen. Ahora el chiste es que desapareció la niña. Porque regresé con el apando de Felipe Casal. Entonces ¿qué tenía que ver con la niña que había estado en el cuento? Ya yo la niña en el cuento. ¿Cuál es el cine en el que participó María Rojo? Ya había quedado atrás la urgencia nacionalista del cine de la época de oro, al que le urgían divas enfáticas y de gran enigma. El cine en el que participó María Rojo tenía acentos críticos e inmediatos. De ahí que necesitar actores y actrices con un desempeño naturalista, cotidiano, más cercano a las audiencias. Actores y actrices jóvenes como Héctor Bonilla, Sergio Jiménez, José Alonso y Cela Vega, Leticia Perdigón u Ofelia Medina tomaban la estafeta de generaciones anteriores. De entre ellos, la figura menuda, nerviosa, incontenible de María Rojo pronto destacaría. Ella representaba mejor que nadie a la mujer mexicana que provenía de la liberación femenina, el boom de la clase media y las luchas sociales de los 60. Conocí primero, hice una pequeña, una pequeñísima escena con Riste en el castillo de la presa. Soy la que tragaba botones. En la tienda, ¿no? En la tienda y que Claudia Obregú, quizá que me dice que mi mamá llegue y me da borracho. Estaba yo haciendo Los Hijos de Sánchez cuando me habló Riste para doblarlo. Y le dije, no señor, yo estoy haciendo Los Hijos de Sánchez, ¿sabes ahora? No podría hacer otra. Lo que me dijo, bueno, te doy la oportunidad de que tienes una. Y me dices, sí, pues estoy haciendo teatro. Teatro es de toda mi vida. Y esta de Los Hijos de Sánchez la dirigió el maestro Rex, papá de Rex. Y este, pues hice teatro, viví de esto. Y luego ya volví a la televisión, pero siempre fue el signo. Si un director le enseñó la importancia de la disciplina a la joven actriz, ese fue Felipe Casals. No solo disciplina, también la mística del set y la cámara, que pedía destrezas muy distintas a las que Rojo conocía del teatro. Y entonces el set tenía una cosa maravillosa que se le recomendaría a todos los grandes directores. Hagan silencio. Hagan un ambiente sepulcral, casi tibetiano, así del Tíbet, de volques tibetanos. Y hagan una cosa en que haya silencio, porque entonces no te puedes concentrar. Y si, si tú le tomas en serio, pues te digo, yo nunca jugué con nada. Si tú tomas en serio lo que estás sintiendo, en serio te salgo. Y el que decía, cállese y se callaba todo el mundo, ya le dices. ¿Qué poder tenía? ¿Sabes qué tenía Felipe? Que no le podías mentir en nada. Que si tú no estabas diciendo correctamente lo que tenías que decir, lo que él te había dicho, haz de cuenta que te lo veía peor que una cámara de 35. Nada más se tiene. Pasaba eso. Y eso tenía una forma de adivinar cuando algo no era sincero de lo que estabas haciendo. Y llegaba y te decía, no traigas el escribe, el escribe es para que ya te lo aprendas. Tú no llegas aquí a estudiar, ya vienes con mi doctor. No era de verdad, de verdad, como, y además tenía una forma de poner escena. Llegaba, él no era de lo que los directores, ¿qué hacemos aquí? Ponemos que entra aquí, no. A ver, no, mira, mejor este, acá. No, Felipe Chica, con la seguridad más grande que le viste un directo. Y decía, la cámara estaba acá, está acá, está acá. Él estaba con Alex Phillips, Alex te pones allá, o con Ángel, y Ángel acá, esto, esto. Y este, tenía una forma de poner escena. Que decías, bueno, si hiciera teatro también, ¿verdad? Y este, veía los seches y la hacía tres veces. Porque en ese tiempo, pues ya ves que costaba la Kodak, como ahora que la hace treinta y dos. Sí. Y entonces, este, y decía, no, 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 más de tres no es teatro, ¿eh? No es teatro. Ya, ya esto se amó. Dice, vamos a otra cosa y después lo hacemos. Ya esto se vicio, porque sí creía en la espontaneidad del cine. Entonces uno sabía que echar a perder una toma no era un chiste, ¿eh? No te podía fallar nada, nada. Si te decían, ahí está tu marca, y esto es tu, y esto es esto, y esto es esto, era como el ajedrez, ¿no? Entonces llegabas a hacerlo perfectamente, porque a la segunda toma, a la tercera, si esto ya no se hace, vámonos, a otro lado. Y eso era, o perder la tercera toma, que a ti más que nadie te, porque todo era como ya editado. No hacía cosas así que yo no sé, pero no creo que después editara y editara y editara. Yo sé que en la edición se salva una película o se mata una película, pero en ese tiempo no era, no era tan importante, porque en ese tiempo no filmabas y filmabas y filmabas. Y entonces yo creo que tiran y tiran y rollos y rollos, no en ese tiempo el rollo costaba. Y la Kodak, era en la Kodak, y hasta, bueno, hasta te darán de premio unas latas de la Kodak. Era como, uy, me dieron ese premio, o no la Kodak está más barata acá o acá, entonces, no. Y nada que le pareciera a él que se hacía autónomo, automatizado, como el teatro. No es que no le gustara el teatro, todas las que llaman a gente de teatro. Es que sí tienes que tener las raíces del teatro, pero estás haciendo así. Y cuando alguien te lo dice con la seriedad, con la autoridad, y tenía la autoridad moral y de todo tipo para hacer rollos, que ese que era Felipe, sí, era trabajar con él. Salías y sí sentías que era el teatro. Cineastas imprescindibles como Felipe Casals, Jaime Humberto Hermosillo o Arturo Ripstein tuvieron en sus elencos la presencia, cada vez más importante, de María Rojo. De ellos, ¿acaso Jorge Fons sea quien más buscó a la actriz? Y ella aprendió de él la sencillez en el montaje y la versatilidad. Llega y me dice, ¿y aquí estás haciendo? ¿Aquí estás tejiendo? Fons, yo no sé tejer. Ay, no te preocupes. Y empezaba Fons, sacaba las dos armas. Este es un derecho, y este que es al revés, es el derecho, y este que es acá, es el derecho. ¿De veras? Sí, te preocupa. Una sopa de fideo, cuando le estoy diciendo a la niña, ay, mira, tú deja de hacer, vamos, ahora sí, haz lo que tienes que hacer. A la hija linda del autor de Javier Robles y de Guadalupe. Y este, la sopa de fideo. Y al mismo tiempo que hablo y todo, sí, mira, le echas tres tomatitos, porque ¿cuántos son? Y entonces aquí estás, al mismo tiempo que estás dando cuenta de que naciste, este, todo, todo, todo. Y esto tanto de acá. Y así es. No, pues si así le hizo él, qué vergüenza que yo no sabía hacer una sopa de fíjole. Y este, y todo te lo hacía tan sencillo, también se sabía enojar. Y también pegó uno o dos gritos puertos. Y luego, este, es tan amable pedirte las cosas. Y te las hace creer que son tan fáciles. Luego que vi el desayuno, que a mí el desayuno con la excelente actuación de Bonilla y de todos, de los Michiri y de todos, y de Palom, que desgraciadamente se los fue tan pronto. El desayuno, todo ese que tiene, a mí se me hace que para dar una clase de cine, en que les explique por qué es primero un más, y luego cómo se hace, yo, ahí lo entendí. Podría haber dicho, yo les explico cómo se hace una escena tan importante como la del desayuno. Claro. ¿Y qué actores están mal ahí? Ninguno. Hizo todo, hacía el medio, el otro, sacaba el pan, hacía todo. Era un maestro. Yo creo que si ahí también me hubiera dicho, no sé, baila tan solo, ¿por qué no me enseñas? Él me hubiera enseñado a bailar más. Era el todo lo saco. Y todo te lo pendía. Te sentía, ah, no, sí, está re fácil. Ahorita lo hago, ¿no? Soy la actriz que más he trabajado con Fox para el rojo amanecer. Y además, eso de rojo amanecer en mí tuvo, pues, cómo te diré, un mal sentimiento, que era vengarme. Yo estuve en 68 y estuve ya con mi novio, que luego fue mi marido del único que tengo, que es además sonidista, como ya saben que es Santiago. Y, este, y sí, sí lo golpearon y lo tuvieron preso en el campo número uno. Entonces, cuando Javier Romles, que era un amigo increíble, una gente que trabajaba tanto con, con este, con Felipe, haciendo bajo la metralla, me dijo, yo tengo un guión de, deje de que des, chártelo. Sí, dice, órale, lo hacemos. Y entonces fui a embarcar, porque yo no tenía dinero, pues, fui a embarcar a mi amigo, a mi hermano, Héctor Bonilla, que me dio dinero. Y Jorge, pues, aceptó hacerla. Luego, ya sabes toda la historia, ¿no? Que vino un comercial ahí, este, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, solo me dice, ¿de qué? Víctor Turjillo. Valentín Turjillo. Porque la última semana ya no teníamos con pagar. Y se volvió una película de curso porque es grande, Jorge Fos, como es grande Casals, como es más grande de Jaime y como es grande Rips. Yo no digo que los otros no sean, a ver, he trabajado y cada uno me ha dado algo. Yo digo que he sido bien suertudo, porque he trabajado con los mejores, bueno, tener a María Navarro en Mujeres, y a Marisa Stach, que también es como gran, esta película de, de este, Perfume de Violeta. Claro. Es una belleza la película. Entonces, sí he sido de mucha suerte. Sí tengo que decir que a lo mejor no tanto que soy buena actriz, sino bien. Un director que María Rojo también lo considera un amigo cercano es Jaime Humberto Hermosillo. Compartieron el amor por el cine, pero también el gozo por la vida. Hablar de vestidos, romances, de cómo se les iba dando la vida. Se trataba de una relación en la que arte y vida se iban fundiendo en una misma pasión compartida. A Jaime Humberto era un encanto cuando te pedían las cosas, pero cuando te dirigía y se enojaba, también como un engato, te las pedía. Te decía, mira, como no puedes decir, es María de mi corazón, digo, secador de pelos. Y entonces sí, tres veces, y ya te decía, no, esto vale mucho, y si no puedes hacerlo, pues ya no lo hagas. Y entonces me dijo, mira, lo vamos a dejar para que toda la gente vea que no puedes decir secador de pelos. Tenía, tenía, diciéndote muy tranquilo, ponía en tu lugar, que te daba tan vergüenza lo que habías hecho, que de veras decías, híjole, y sí dejó secador de pelos. Entonces, sí te sabía decir, pero también, como hicimos tanto, llegamos a ser tan amigos, también con una mirada le decía, yo te voy a decir una cosita. Y inventaba cositas, y me dejaba cosas, y las que no le parecían, me decía, no, esto no. Pero él sí fue, aparte de director, mi amigo personal. Si no hubiéramos vuelto a hacer otra película, era mi amigo principal, Margarita Isabel y otros tantos, pero Jaime. Jaime le contaba las cosas independientemente del cine. Sí me iba a divorciar, sí me había gustado un muchacho, sí. Y de veras teníamos hasta de la ropa y de toda una plática que, bueno, fue así parte de mi vida, así como una compañera más. Pero sí, a la hora de dirigir, es lo mismo. El director que sabe, y estamos hablando de que estos directores de esta, de los setentas, eran, primero que todo, cineastas. No venía nadie a corregirles la palabra, y tuvieron muchos problemas, y les costó mucho trabajo. Y luego yo oía, por ejemplo, cuando hicimos naufragio, oía a un señor tal de león. Ajá. Este, éramos unos muchachitos camillones. Jaime tenía mi edad. Sí. Éramos unos chamaquitos. Y entonces, cuando, a mí me gustaba mucho la idea de naufragio de la ola. Que entra la ola y se lleva todo el trato, ¿no? Y de repente ahí comiendo, oigo que el señor este dice, Uy, este agua, ¿qué vamos a hacer la olla? No, qué es loco, ¿cómo vamos a hacer la olla? ¿Y cómo nos vamos a llevar todo el... Y dije, no, pues yo le digo. Y digo, oiga, Jaime, dice que este señor, que es el productor de Chaparrito, dice que la ola mangos, ¿eh? Que la ola no se va a hacer. Y Jaime, que era tremendo. Se me sacaba su lenguina. ¿Dónde lo está? ¿Sabes cómo estamos con él? Y entonces paró todo. Y dijo, se hace la ola. Y después de la ola continúa. Y la ola es el acierto. La película se iba a llamar Alicia está muerta y viene Tratelorco. Y lo que es Tratelorco es todo lo contrario del mar, ¿no es cierto? Y además era una adaptación de Joseph Conrad. Sí. Que era el mar. Entonces, de veras hasta... Oía y decía, no creas que entró esta nueva generación y que bueno, la otra generación, los productores, decían, qué padre. Y no. Porque estaban acostumbrados a... Es más, la primera película donde es la amistad de dos mujeres es Nafragio. Con la excelente actriz, para mí la mejor de México, Ophelia Murdía. Sí. Hicimos estas escenas, pero éramos amigas. Si con Jaime Humberto Hermosillo, María Rojo compartió la transgresión erótica y la audacia, fue con María Novaro con quien aprendió la profundidad y la amplitud de ser mujer. Danzón no solo le significó a la actriz una popularidad extraordinaria, también le permitió reconocer nuevas formas de contar historias, con una cámara que sabía hacer suyas las siluetas de las nuevas miradas. María Novaro, mira, lo que tiene de relacionarte con mujeres, no porque sean mujeres son buenas o son malas, no. Siendo mujeres tan excelente actriz, directora como es María, pero cuando yo llegué con María, había cosas que uno sí entiende, por ejemplo, que siendo mujer sí te las puedes pedir. Hubo cosas tan sencillas como que llegamos a Veracruz y nos llevaron la flor roja. Bueno, yo sí se lo digo a un director en un sábado. Exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Sí, la flor roja que no. Mira, fue tan importante la flor roja, que después el dueño del salón de la colonia me decía, ¿qué dirá que las mujeres todas vienen con una flor roja? Yo no me veía pasando ahí con el, este, de Biorrutia, creo que es el soneto, encantado, que escogió María Novaro, que es una sensibilidad tan especial. No me veía sin la flor roja. Pero tú se lo dices a un hombre, y sí, de veras, aunque sea muy sensible y todo, sí, como que, bueno, de veras, creo que con todos los problemas que tengo, la flor roja es lo más indispensable. Y María Novaro sí dijo, le compraron una flor roja y él les dio. Y así de esas cositas, que sí, a lo mejor, tú porque estás con una mujer, te haces más chiquiona, de que entiéndeme en estas cosas. Y este, y bueno, María hizo, de María de mi corazón, en primer lugar, la importancia que tiene la película, que el Gabo no haya escrito, que haya yo conocido al Gabo, que haya estado Jaime Humberto para hacerle realidad todo lo que es su realismo mágico. Gabo, me tengo yo una carta del Gabo, pidiéndole a un agente de cultura que remasterizara la película. Gabo se vio sin verdad remasterizada, porque no le hicieron caso. Yo decía que, siendo Gabo, pues sí, pero no, este, ahora sí, con toda esta sensibilidad de Alejandro, se remasterizó, María de mi corazón. Y ahí dice, que es una de sus privilegias. Sí, porque estuvo detrás, Hermosillo, con toda, con todo eso que tenía Hermosillo maravilloso. Y le estuvo haciendo verdad lo que era el realismo mágico. Porque el realismo mágico así, pues es muy bonito leído. Y aunque él adoraba el cine, él dice que hubiera querido ser cineasta a veces, decía. Y me contaban si le aterrizó las cosas. Y sí, yo creo que hizo cosas muy importantes. Y son, llamó, como estábamos en el sindicato de actores independientes, que nos salimos porque íbamos a hacer un sindicato que no fuera de Fidel Velasco. Chaca, chachán. Ah, pues nunca. Y entonces nos exhibió, ya sabes, ya acabó, la pasaron en todo el mundo, menos aquí. Y yo nunca le toqué los arieles, ¿verdad? Y existía. Entonces, este, me dieron los premios fuera. Me dieron los premios fuera. Ella sí hizo muy importante, pero era muy triste que en México, donde es la película mexicana del Gabo. Porque si tú ves, se hizo, se hizo después, en Veracruz, este, la que hizo ya la niña, en Chapri. Sí, pero no es una película. De coronel con Ripstein. De coronel y Mina con Ripstein. Pero así mexicana, sin dinero, fuera de la industria, por ayudarnos a nuestro movimiento, que era el sindicato de actores independientes, él lo hizo por ayudarnos al movimiento. Y él decía que eran sus preferidas, y lo tengo. El reconocimiento a los poderosos papeles que realizó María Rojo, trascendió las fronteras. En Cuba, la ubican por su personaje de María de mi corazón. Los norteamericanos, siempre la buscaron para sus producciones, que a ella poco le interesó. Pero acaso, la admiración más importante vino del otro lado del Atlántico, de un director afín a la sensibilidad, y el perfil de la actriz de Novaro y Hermosillo. Fíjate que hay cosas que no pude hacer, porque una película se empalmó con la agua. Pero que me hubiera encantado. Que me hubiera encantado poderlas hacer. Pero yo tengo una carta, y bueno, cuando fui, cuando gané en España, porque por la tarea, por la tarea y por, este, me dio una carta al Modóvar, de que yo era como padre. Yo te juro, que ni por aquí me pasó ir mi spa. No, como que aquí, ¿no? También tengo una de Estados Unidos, no, ahí menos. Ahí sí, bueno, ni para servir los frijoles hubiera sabido. Pero la que tengo de España, nunca lo dudé. ¿Sabes por qué? Almodóvar, tengo la foto de Almodóvar, y me dijo, de veras que es una actriz como para mí. Y, este, nunca, la señora que me llevó a España, me dijo, quédate, te quedas en mi casa, y puedes, no, yo tengo allá, unos directores con quien trabaja. En la actualidad, María Rojo reconoce un nuevo momento de su carrera, y de los papeles que puede interpretar. Aun cuando sabe que los estelares le pertenecen a nuevas generaciones, no deja de ser atenta con los papeles de mujer madura que ella interpreta. Porque antes me podían maquillar de morir, y ahora no. ¿Verdad? Y está muy bien, y además ya tienen que venir otras gentes, oigan, no somos eternas. Hasta ahora no vi firmar seriamente, hasta ahora que la productora es, este, Sandra, también hace silencio, ¿crees? Porque, ¿cómo soy despistada en el que no hagan silencio? Yo, es problema mío. Hay actores que sin silencio lo hacen también. Hay actrices que son una papa como yo, si no lo hacen en serio, y si mi compañero no está en serio, no pueden estar hablando con el teléfono, después no. Bueno, tengo un director que, que hice una cosa, y que dijo, de las últimas escenas, yo tenía con un actor que se tenía que fuera, y este, dije, y yo tenía otra cosa después, entonces si no la hacen, no la macé. Le digo, si quieres pasamos letra, para que no vaya a pasar. Entonces el director que estaba con el teléfono decía, no te doy lo que quieras. Entonces, reconozco, que soy una actriz de otro tiempo. Reconozco que ahora, hasta que no me tocó Pepe, no me, me gritó, y me dijo, oye, 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 es, hasta ahora lo reconozco. ¿Cómo no lo voy a decir? Si entre las mujeres, y entre los hombres, la vida me dio todo. Todo. María Rojo cumple años el 15 de agosto, la misma fecha que se celebra el Día Nacional del Cine Mexicano. La coincidencia la llena de gozo. Le gusta que el Día del Cine también sea el Día de María, porque su vocación, su talento, su trascendencia, han sido posibles, sobre todo, desde el cine. Desde el cine, María Rojo ha contado las historias de muchas mujeres, amas de casa, guerrilleras, bailarinas, cineastas, magas, madres, o hijas tempestuosas, dueñas, o en la conquista de su libertad. Las mujeres que ha sido María Rojo, también representan a las mujeres que conocemos día a día, en las distintas regiones de nuestro país. Las mujeres que ha sido María Rojo, han sido diversas, fuertes y aguerridas, y han dejado huellas hondas en nuestra cinematografía. Pero sobre todo, deja huella a la mujer menuda, alegre, nerviosa, que ha sabido encarnar tantas luchas y tantas esperanzas. La pequeña María Rojo, que desde niña, siempre supo que quería ser actriz. Gobierno de México.